Y es momento de presentar la medalla de campeón de la edición 20 y 21 de la vida, y campeón de la edición 20 y 21 de la vida, y campeón de la edición 20 y 21 de la vida. ¡Felicidades a los jugadores y a los jugadores del club de fútbol de la vida! ¡Felicidades a los jugadores y a los jugadores y a los jugadores y a los jugadores del club de fútbol de la vida!